Ayer Haaland volvió a marcar, cosa extraña, ¿no? Cosa extraña, suele marcar pocos goles y bueno, pues volvió a marcar, bueno, ahora fuera bromas, la verdad es que lo de Haaland está siendo una locura, o sea, es una locura lo de Haaland, o sea, ver el rendimiento ya no solo numérico, que ya numérico, o sea, es una locura. O sea, creo que ayer vi la estadística, creo que de 64 partidos con el Dortmund ha marcado 63 goles, o algo así era, y luego con Noruega creo que lleva también una cifra muy alta, o sea, muy alta, creo que supera el gol por partido, y lo dicho, ayer volvió a marcar, hat-trick, hat-trick de Haaland, y luego lo que, por eso hago este vídeo, aparte de, bueno, pues de alabar, ¿no? O sea, de seguir alabando a Haaland, porque es que hasta los propios compañeros, ¿no? Al acabar ayer el partido con Noruega, por ejemplo, Odega lo decía, ¿no? Textualmente, que es que no hace falta ni decir nada, o sea, es que están ahí los números, están ahí las actuaciones que está haciendo cada partido, y claro que lógicamente ha tenido partidos que, que lógicamente no ha marcado, no ha dado una asistencia, porque es que es normal, o sea, ¿no? Es que, voy a repetir, es que es tan bueno, que, 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 pero claro, es tan bueno, pero al mismo tiempo, lógicamente, hasta Messi ha tenido partido de que no ha dado ningún gol, jugando partidos completos, pues, ¿cómo no va a tener un partido así? Con lo cual, pues, pero, lo he dicho, es que es tan bueno, que la gran mayoría de los métodos es que, como mínimo, tenga una asistencia y no mete un gol, es que es lo que lo hace diferente, por eso, lógicamente, cuesta lo que cuesta. Pero, lo he dicho, yo este vídeo lo hago por, por lo que dijo, bueno, lo habéis visto, lo habréis visto al principio del vídeo, la imagen os la habré puesta las declaraciones, y le preguntaron, ¿no? Le preguntaron sobre el hat-trick, sobre cómo se sentía, y él dijo que, bueno, que estaba feliz por el hat-trick, pero que él, que él hubiese querido meter seis, o sea, que él estaba contento por el hat-trick, pero él quería meter seis, o sea, quería meter el doble. Y esto, esto, aunque parezca, porque a lo mejor mucha gente puede decir, ¿pero esto qué pasa? ¿Por qué haces un vídeo sobre esto? Por, por la mentalidad, o sea, la mentalidad del futbolista, porque cuando tú ves a un futbolista tan joven, con esa mentalidad de, no, no, o sea, incluso marcando un hat-trick, que ya muchos futbolistas, cuando marcan dos goles, ya se dejan llevar, o sea, ya se dejan llevar, y dicen, bueno, ya he marcado dos goles, ya he hecho mi trabajo, y se dejan llevar, o sea, dicen, bueno, pues, yo ya poco puedo hacer, o sea, yo ya no hago nada más, y, bueno, el equipo ha ganado, ha marcado dos goles, pero Haaland, no, o sea, Haaland con estas declaraciones te deja claro que es un, un jugador que, que vive por y para el fútbol, o sea, por y para el equipo, y que quiere marcar goles, y goles, y goles, y goles, muy, muy mentalidad de Cristiano, o sea, muy mentalidad de Cristiano, y ya, y bueno, ya está moviendo, ¿no? Cristiano vuelva a la Premier con 36 años, ¿no? Para 37, si no recuerdo mal, o sea, en un momento físico bastante, bueno, no voy a decir bastante, pero sí que bueno, sí que bueno, se, 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 se nota que ha trabajado un montón, y sobre todo esa mentalidad, esa mentalidad de, de no me voy a rendir, o sea, puedo tener 34 años, pero voy a seguir jugando al fútbol a nivel top, a nivel top, y se ha ido a la United para seguir compitiendo al máximo nivel, y yo pienso, viendo estas declaraciones de Haaland, ¿no? De lo de ayer, y ya es que lo ves en el campo, o sea, las ganas que tiene Haaland, cada jugada, cada, cada, no sé, cada, 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 cada gol que falla, o cada gol que mete, siempre está, ¿cómo decirlo? Siempre está, como queriendo más, o sea, queriendo más, y, y, es importantísimo, o sea, es importantísimo esa mentalidad de querer más, 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 y esto sobre todo en un jugador tan joven, por eso hago este vídeo, ¿no? Para destacarlo, porque es un jugador que tan solo tiene 21 años, si no recuerdo mal, 20, 21 años, ¿no? Lo voy a mirar ahora, pero creo que sí, o sea, a los 22 no llega, que creo que es lo que tiene Mbappé, me parece, 22, 23, creo que Haaland tiene 21, si no recuerdo mal, lo voy a mirar ahora, pero vamos, juraría que sí, a ver, vamos a mirarlo por aquí, Haaland tiene, creo que 21, ¿eh? A ver, 21, 20, 21, 21, los ha cumplido en julio, y lo he dicho, o sea, que un futbolista de 21 años, mentalidad ya, de, 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 de querer seguir marcando, y marcando, y marcando, y que no se conforma con un hat-trick, que voy a repetir, que hay muchos futbolistas, que a ver, que están en todo su derecho, yo no estoy criticando a esos futbolistas, lo que digo que es que, por eso, me gusta tanto, y por eso, para destacarlo, ¿no? Esa mentalidad, porque yo, cuando veo estas declaraciones de Haaland, y le veo en el campo, y veo las ganas que tiene en el campo, yo también quiero futbolistas así, por eso, a mí me encantaría que Haaland venga al Barça, porque se le nota, o sea, se le nota las ganas que tiene de seguir compitiendo, de seguir ganando títulos, es un futbolista que seguramente, para todos los que dicen, no, es que Haaland quiere venir al Madrid, porque, quiere venir al Madrid, porque lo dice marca, Haaland se va a ir a un equipo que, lógicamente, que puede ser el Madrid, no digo que no, pero digo que Haaland no se va a ir al Madrid, porque, bueno, pues me quiere ir al Madrid porque soy el Madrid, o porque lo dice marca, no, Haaland, si se va al Madrid, es porque, él, pues, le han prometido, pues, seguramente, él seguramente va a querer ser el líder, o un futbolista más importante, yo creo que va a querer ser el líder, o sea, me da la sensación de que va a querer ser el líder, y si el Madrid se lo da, si el Madrid se lo da, yo pienso que puede ir al Madrid, o sea, pienso que puede ir al Madrid perfectamente, pero, pero yo pienso que Haaland no se va a dejar llevar por dinero, bueno, a lo mejor sí, pero yo creo que no, no se va a dejar llevar por el dinero, yo creo que se va a dejar llevar, básicamente, por el proyecto deportivo, porque es que se le nota, se le nota que él quiere ganar, que él quiere ganar, que él quiere seguir rompiendo récords, y esto es importantísimo, porque yo quiero este tipo de futbolistas, tipo Haaland, tipo Cristiano, tipo, yo creo que a Ansu Fati también se le ve, Pedri también se le ve, De Jong también se le ve, cada vez que le han entrevistado a De Jong, sobre todo al principio, ¿no? Bueno, siempre era muy crítico consigo mismo, creo que también hace poco fue crítico otra vez consigo mismo, diciendo que todavía no estaba al mejor nivel, y eso que, bueno, por ejemplo, partí contra el Atlético, bueno, los últimos 25 minutos más o menos fueron bastante buenos, y tal, pero está bien, está bien lógicamente que el futbolista se autoexija más, porque esto solo va a poder ir hacia mejor, hacia mejor, con lo cual, pues, yo lo he dicho, o sea, estas declaraciones de Haaland a mí, sinceramente, por una parte, me llenan de optimismo, por el posible fichaje que pueda venir al Barça, pero al mismo tiempo, si llega al Madrid y le prometen que va a ser el líder, me llena de miedo, o sea, de miedo, no de miedo de, bueno, miedo porque lógicamente, a ver, es que estamos viendo, ¿no? O sea, ya no solo por los goles que marca y asistencias que da cada partido, o prácticamente cada partido, sino, sobre todo, esa mentalidad, o sea, es que esa mentalidad, porque tú puedes tener talento, o sea, tú el talento lo puedes tener y Haaland lo tiene, o sea, quien diga que Haaland no tiene talento, bueno, acaba de empezar a ver fútbol ayer, pero no solo con el talento te sirve, a veces para triunfar, o sea, lo hemos visto en numerosos casos, como el de Balotelli, por ejemplo, que talento tenía, pero claro, o sea, si luego él no está comprometido, pues, para ser importante en el fútbol, pues, pasa lo que pasa. Yo pienso que Haaland tiene las dos cosas, tiene talento y tiene la mentalidad, y si juntas esas dos cosas, y si además, porque ya no solo eso, sino luego, lógicamente, tiene que elegir bien el destino. Si ya tiene esas tres cosas, es que ya, es que, vamos, es que por talento, por mentalidad, y si ya le pones a un equipo que él sea el líder, o uno de los máximos líderes, y le rodees con un montón de futbolistas de buen nivel, no voy a decir que el Madrid vaya a hacer un PSG o el Barça vaya a hacer un PSG 2.0, pero sí que de buen nivel. Yo pienso que Haaland, o sea, un equipo que funcione, básicamente, o sea, un equipo que funcione, Haaland, o sea, se puede convertir, o sea, si no, bueno, ya lo veis, es uno de los mejores futbolistas del mundo, pero se puede convertir incluso el mejor, el mejor de la próxima década, junto con Mbappé, y bueno, habrá que ver Ansu Fati, habrá que ver futbolistas más interesantes que también hay por ahí, como por ejemplo Foden, Greenwood, pero Haaland, sobre todo Haaland, Mbappé y Ansu, si vuelve de la lesión, ellos tres, o sea, si vuelve de la lesión, me refiero a que si vuelve bien de la lesión, pues ellos tres, yo pienso, en mi opinión, que están llamados a ser, pues, los mejores de la próxima década, si no pasa nada extraño. Y tener a Haaland con Ansu Fati, o sea, me parecería una locura, me parecería que si salen las cosas bien, que si viene Haaland y se le pone un buen proyecto deportivo, pues estamos ante seguramente el mejor fichaje de, no sé si de la historia del Barça, pero sí que de muchísimo tiempo, sí que muchísimo tiempo, porque si no pasa nada extraño, lo dicho, si Haaland viniera, no estoy diciendo que vaya a venir, digo, que si Haaland en un supuesto viñera al Barça, y se le, voy a repetir, se le rodea con un buen proyecto, con un entrenador que apuesta por unas ideas claras, que apuesta por una filosofía clara, esa filosofía le viene bien a Haaland, pues, voy a repetir, es que me extrañaría que no rindiera, incluso no rindiera mejor todavía de lo que está rindiendo, que ya es una locura. Bueno, habrá que ver qué sucede, yo lo he dicho, yo este vídeo lo hago porque me gustó, me gustó ayer cuando lo vi, en cuanto vi las declaraciones dije, voy a hacer vídeo, o sea, voy a hacer vídeo, o bueno, voy a hacer vídeo no, sino que lo tenía, lo iba a planear el vídeo, o sea, para subirlo hoy, para hacerlo hoy, porque me gustaron, me gustaron que eso lo que, porque es importante, es que voy a repetir, es importante que ya desde tan joven, porque voy a repetir, 21 años desde tan joven, ya tengas esa mentalidad de que, bueno, por mucho dinero que tenga, por mucha fama, o sea, yo voy a querer seguir aquí marcando goles, dando asistencias, que si marco uno voy a por el segundo, aunque el equipo vaya ganando, es que ayer Noruega va ganando 4-0, ¿no?, cuando marcó él el tercero, si no recuerdo mal, 4, sí, yo creo que 4, creo que el quinto, o no sé si el quinto lo marcó él, no lo sé, pero, pero vamos, o sea, se le nota, que aunque el equipo vaya metiendo una paliza, él quiere seguir marcando, bueno, o sea, es que el mejor ejemplo es cuando marcó 9 goles con Noruega, ese es el mejor ejemplo, que marcó 9 goles con Noruega, o sea, es que es una locura, o sea, es que le da igual, si el equipo va 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, le da igual, o sea, él quiere seguir marcando, y además es un jugador que, a ver, que con esto a lo mejor suena, es que es muy egoísta, no, o sea, me refiero a que él quiere seguir marcando, lógicamente, si tiene oportunidades, lógicamente, quien haya visto a Haaland es un futbolista de equipo, es decir, es un futbolista que no solo te mete goles, sino también te da asistencias, no estoy diciendo que Haaland sea un egoísta, sino lo que digo es que cada vez que tiene una oportunidad, pues la quiere enchufar, lógicamente, eso está claro, pero también hay muchas ocasiones que la pasa, ha habido un montón de ocasiones también, pero me refiero que sobre todo a la ambición, la ambición de querer seguir marcando uno, y luego otro, y luego otro, y otro, y otro, esa ambición, esa mentalidad, yo estoy seguro de que, va a repetir, si él elige bien su próximo destino, pues cuidado, cuidado porque Haaland se puede, vamos, o sea, el Balón de Oro, Balón de Oro, FIFA de Best, todos estos premios, ya no solo premios, sino todo tipo de récords, va a poder romperlos, va a poder romperlos porque, por repetir, la calidad está ahí, la calidad, el talento está ahí, y la mentalidad también, solo falta, pues, que dé el salto, con todo respeto, hasta el Dortmund, que es un muy buen equipo, que, bueno, forma a unos jóvenes impresionantes, pero le hace falta dar el salto, seguramente este próximo verano, a un equipo más top, y ya, pues, bueno, y ya a partir de ahí, pues, ver qué pasa, pero yo desde luego que, que ojalá, que ojalá viniera al Barça, y sobre todo viniera un Barça, un Barça con un proyecto, un proyecto que se adecue, se adecue a las características del futbolista, que le esté cómodo, y que él pueda explotar todo su potencial, lógicamente, para, esto ya para finalizar, si, bueno, esto ya hablaremos, el próximo verano, si se acaba, bueno, si acaba viniendo, o seguramente se hablará al principio de verano, o antes incluso, habrá rumores de todo tipo sobre Haaland, y ya hablaremos, pero ya lo dejo caer por aquí, que si se, si se va a fichar a Haaland, que no digo que vaya a fichar, digo que, en el caso de que, si fichamos a Haaland, y le vamos a fichar para hacer un Dembele 2.0, pero no, entonces no, o sea, lógicamente no, porque yo como aficionado del fútbol, prefiero sinceramente verlo a un equipo que vaya a triunfar, porque a mí, yo como aficionado del fútbol, quiero ver a los mejores futbolistas, o sea, quiero ver a los mejores futbolistas, rendir, y para destrozar a la carrera Haaland, prefiero que fiche por otro equipo, sinceramente, mientras que no sea el Madrid, por otro equipo, porque es así, o sea, yo por lo menos pienso así, así que nada, lo voy dejando por aquí, dejad comentar vuestras opiniones, y hasta la próxima, adiós.